El Gobierno Nacional busca solucionar la problemática de la falta de acceso a la tierra en nuestro país. Es por ello que varias instituciones trabajan de manera conjunta, entre ellas los Ministerios de Desarrollo Social y de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Las autoridades manifestaron que acompañarán todos los reclamos sociales de tierra y vivienda dentro de lo que establece la Constitución. El titular del MDS, Mario Varela, señaló que por indicaciones del Jefe de Estado, ellos buscarán subsanar los inconvenientes a través del diálogo. Vamos a hacer un trabajo de censo, de selección y calificación de las familias también por parte del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Vivienda a fin de poder realmente tener una población objetivo y poder diferenciar muy bien las familias que sí realmente necesitan y que califican para los programas sociales. El Ministro de la Vivienda, Dani Durán, señaló por su parte que están analizando la situación de las tierras ocupadas en Luque, perteneciente a Copaco, aunque remarcó que se respetará la propiedad privada. Primero, respetar la propiedad privada. Segundo, respetar las órdenes judiciales. Y tercero, instar al diálogo. No vamos a premiar a la gente que preferentemente está invadiendo. No es el camino. Sí, se había dicho que está dentro de la evaluación de las posibilidades. Ver, porque acá hay que entender que hay que hablar con el sindicato de funcionarios de Copaco, hay que hablar con la Copaco, cuáles son las condiciones. De hecho, ya hemos hecho una tasación relativa a las propiedades que existen ahí y también la disposición, la buena predisposición del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a otras propiedades que tienen. Las autoridades iniciaron un proceso de trabajo dentro de mesas de diálogo para debatir sobre los pedidos de carácter social. Informaron que la Secretaría de Emergencia Nacional estaría proveyendo kits de alimentos y otros insumos a las familias que así lo requieran.